La palabra, por medio de la opción de Dios, cuando nos va a encantar, y pasiste a Dios, o sea, cuando regrese a mi mano, o sea, gloria a Dios. El siguiente cántico que nos va a encantar, es que a los hermanos, que va a ser adelante, al ministerio re-eterno, y lo mismo que Montelio también, los jóvenes, torre fuerte, que caray Dios, o me lo sirve también. Así que, sin desanimar, hay que poner fuerza, como el águila, cuando haremos un piso, un cabalón, también, caray su cómodo, un cabalón, como un águila, fuiste, chal, y le largo a este mar, un cojone, chal, gloria a Dios. El siguiente cántico que nos va a encantar, Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. ¿Qué tal, Señor? Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. Aunque Satan quiera impedir, mi bendición, ayúdame. Aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y los hermanos En este lugar Amor al grupo Los grupos jóvenes Obran Dar a recibir salud Aleluya En cuanto a mi mamá Que no hay que seguir adelante En las fotos de Dios En cuanto a seguir Hasta que Dios Amados hermanos Y hermanas Porque está toda la lectura de la Palabra de Dios Sobre la que lechó Amados hermanos Ojalá Que no hay que seguir adelante En las fotos de Dios Porque llega la cruz De la tarde Aleluya Ni poquete y fuerte Gloria a Dios Aleluya Salud Que no hay que seguir adelante En la obra del Señor Ni poquete y orar Cuida para esta cruz En oración hermano Porque en la De la derecha de Dios Aleluya A los hermanos A los estados unidos Unicos De la derecha de Dios Dios Quiero bendecir Y que no hay que seguir Salud Y en la tarde Aleluya A los hermanos De este cargado Que no hay que seguir Salud Y en la tarde Ni poquete y orar Mancantar Y muy Aleluya Estar Pueblo de Dios Vamos a cantar Y muy En esta Preciosa Hora Estar Hermanos Y hermanas Pero que es